Este canal está patrocinado por Zacatrus. ¡Bienvenidos a Friki Guías! ¡Muy buenas a todos! Estamos aquí para hacer la video reseña de Orleans, este juego de Rainer Stockhausen con David. ¡Muy buenas! ¡Hola Jota! Mira que precisamente este juego lo has donado para Lex Luffy Manacitana, ¿no? Este pedazo de juegazo. Este juego que está en la edición de DLP y está en alemán, ¿no? Sí, está en alemán y en inglés. Pero este juego lo va a salir muy próximamente en español por Arrakis Games. Y bueno, pues lo tenemos aquí en nuestro idioma por si queréis jugarlo, pues es en español. Aunque bueno, realmente el juego es independiente del idioma, ¿no? Aunque bueno, de parte de reglamento, ¿no David? Sí, es completamente independiente del idioma. Bueno, pues vamos a quitar el precio de este juego y vamos a ver qué contiene esta caja y cómo se juega este Orleans. Bueno, voy a quitar el precinto de este Orleans, así que vamos a dar la vuelta y vamos a ver qué tiene por detrás. Y vemos, pues, bueno, viene aquí un texto como la invitación o la introducción en perfecto alemán y en inglés, ¿vale? Y bueno, hay una ilustración de los componentes del juego, los componentes aquí, el contenido. Y viene aquí de 2 a 4 jugadores, partidas de 90 minutos y para mayores de 12 años. Así que bueno, vamos a ver qué tiene este Orleans. Que ya veis, va a tener ilustración muy típica, esta ilustración en plan medieval, de plano que no tiene profundidad, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a ver la caja así y vemos qué es lo que nos encontramos. Bueno, primero que nos encontramos son bolsas zip de distinto tamaño o del mismo, del mismo tamaño, ¿no? Sí, son, no sé, parecen algunas. Un par de tamaños. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho medianas y dos grandes, ¿vale? Se diferenciamos aquí en un agujerito. Bueno, unas bolsitas, a mí esto es lo que es muy mejor, tiene unas bolsitas personalizadas. Que son, pues ya veis, unas bolsitas de tela que son, siempre además, en cada juego que he visto en Lea siempre son distintas estas bolsas. Ahora me he fijado, si tengo yo diferentes, ¿eh? Y fijaos, estas dos han salido casi iguales estas. De hecho, son muy parecidas estas dos, vaya, aquí se las ha decolado. Bueno, ¿qué más nos encontramos aquí? La maderita, por supuesto. La maderita del juego, que esto, que sabéis que nos mola la madera. Por eso que ahora aquí la quitamos, ¿vale? A ver, ¿qué encontramos? Pues encontramos puestos comerciales del color azul, amarillo, verde y rojo. Que son los colores del juego. O sea, que son una especie de casitas. ¿Vale? Luego nos encontramos también los que son los comerciantes, ¿no? Sí, va en el tablero. Que son de los cuatro colores, ¿vale? Que son los personajes que van por el tablero. Y luego ya cubitos. Cubitos para los tracks, ¿vale? Los cubitos, pues, amarillo, verde y rojo. Pues también de cada color, ¿vale? Esto si lo juntáis así, pues hacéis el símbolo de Windows, ¿vale? Bueno, y todo esto, pues, la maderita, pues la quitamos de aquí. Y seguimos viendo que tiene este Orleans, o Orleans, ¿no? En realidad se pronuncia Orleans en inglés. Ni idea. Bueno, pues este es el reglamento. Pues he señalado todo color. Y este es el reglamento en alemán. Esta es la página 2.11. En inglés la 12.21. Y luego ya vienen aquí las losetas en el 22.23. Y los componentes en la 24. Vamos a ver en alemán mismo. Tampoco hace falta, pues, lo tal no lo vais a entender y lo vais a ver de lejos, ¿vale? Pues ya veis aquí, pues, lo que son los componentes. Que ya hay distintas fases. Las distintas acciones. Todo se entiende fácil, ¿no? Eso está. Fácil, fácil. Bueno, ya veis. Un reglamento, pues, eso, de al final 24 páginas. Pero bueno, esa es mitad, mitad más o menos de inglés y alemán, ¿vale? Bueno, el tablerito individual del color azul será, ¿no? El mejor color en primero. Así me gusta. Pues ya veis aquí. El tablerito está en la zona del mercado. Y la zona de distintas acciones para colocar losetas. Vale, ya veremos ahora la explicación. Que es muy sencilla, en realidad. Muy fácil de jugar, ¿vale? Pero bueno, esto ya veréis en un juego. Yo lo llamo... Le dicen, este juego lo llaman en inglés Back Building. Pero yo llamo loseta building. Porque en realidad estas opciones de loseta, ¿vale? Bueno, pues ya vemos aquí el tablerito de amarillo. Y ya aquí, entremedio de los tableritos, vemos aquí ya troqueles, ¿vale? Troqueles de las que son las mercancías. Que está al revés. Es el queso, el vino, el hilo, lo que se está aquí. El frigo. Luego aquí las monedas. Son unas losetas de monedas. Bueno, por lo que no hemos ido por detrás. Pero por detrás, ya veis, son ocultas, ¿vale? Estas son las monedas. Los distintos, no sé si de trabajadores. No, si de verdad, no. Eso que se llaman después. Vamos a un troquel. Vamos a un troquel. Son un grosor medio, ya veis. Se hace muy fácil. Esta es la ficha de juego inicial. Y más trocaditos individuales. Ya veis, un trocadito individual y más troqueles. Está aquí entremezclado todo. Ya veis, estas son las fichas. Ya veréis las rosetillas de colocación. Las que tienen estos colores debajo son las de los distintos jugadores iniciales. Y luego ya estas son las que se van ganando durante la partida, ¿vale? Bueno. Este es... Ya vienen aquí edificios. Estos son los edificios. Que bueno, ya veis, aunque tenga el título en este caso en alemán, da igual. Porque son todos iconos. Aunque bueno, ya decimos casi en español. Estos son los... Eventos. Eventos, eso es. No, se olvidó la palabra. Muchas gracias. Y más losetillas. Además con los monjes. Estas son las fichas de losetas neutrales. Ya veréis ahora. Las comodines, vaya. Y pues más eventos. Vale. Aquí vemos el tabler individual del verde. Y más losetas. Esto está lleno. Mezclado. Está lleno de losetas. Bueno, esto de aquí son más edificios. Oye, se han enseñado por detrás los edificios. Edificios de uno, de dos y de tres, creo, ¿no? Sí, hasta el tres. ¿Hasta el tres? Bueno. ¿Hasta el tres o hasta el dos? Estos son los engranajes que se pueden colocar para poder hacer que sea más fácil hacer las acciones, ¿vale? Para evitarte de colocar losetas. Y ya nos encontramos aquí. Bueno, esto es el mercado donde se pueden ir colocando losetas para ganar ciertas recompensas. ¿Qué hay en función de si son? Entonces, esto cambia para el número de jugadores, ¿no? El idioma. El idioma es nada más, ¿no? Vale. Pues en función de número de jugadores creo que es menos, ¿no? Puedes colocar menos o algo así. Bueno, no sé. Ya lo recuerdo. Antes de explicarlo. Y pues eso. Te vas colocando por aquí y hay un tema de mayorías, ¿no? Sí. Es cuando completa. Es cuando completa. Vale. Y por aquí vemos más losetas de edificio. Ya veis. Que son de uno solo. Lo recuerdo que va a ser uno o dos. Sí, uno o dos. Esto de aquí, que ya es el tablero, si no me equivoco. Y antes de enseñaros el tablero, ya vemos que ya no hay nada más. Ni que no hay nada porque estaba en la caja muy bien aprovechado. Bueno, pues ya quitamos esto de aquí y vemos el tablero. Que bueno, por detrás del tablero vemos que hay un tablero de cuatro alas. Por detrás que viene aquí el logo del juego. Y aquí nos encontramos, claro que está súper nuevo, se nota. Nos encontramos por lo que es la zona del tablero con las distintas tracks. La zona para seguir desde Orleans, para ir yendo por ahí o navegando por los caminitos. Y esta zona de aquí, pues la zona esta donde se puede ir ganando monedas, puntos al final me parece. Sí, es otro trauma. Es de conocimiento. Bueno, pues ya está. Esto es el contenido de este Orleans. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponerlo de forma que podáis verlo. Y podamos hacer un ejemplo, una explicación de estas reglas de este Orleans o Orleans. Bueno, ya tenemos aquí montado lo que es el juego de una partida de Orleans, de Orleans, a cuatro jugadores. Bueno, vamos a explicar lo que los jugadores, aunque realmente solo se va a ver aquí el tablero del jugador azul. Porque por falta de espacio y para que no ocupe aquí un montón de lugares de la cámara. Bueno, el setup, los preparativos son muy muy sencillos. Se colocan las dosetas en cada uno, las dosetas circulares en cada uno de sus lugares. Cada jugador coloca uno de sus cubitos en el inicio de estos tracks de aquí. Y los recursos que están aquí en la misma boca arriba se barajan todos boca abajo al azar. Y se colocan en los lugares de recursos boca arriba en el tablero, en la zona esta donde se van moviendo los peoncillos. Cada jugador coloca uno de sus peones aquí al principio en Orleans. Y luego cada jugador coge su tablero individual de su color. Y coloca sus cuatro losetas iniciales que tienen sus colores en la parte de abajo del mercado. Además cogerá sus casitas. Y bueno, aparte se coloca ese tablero. ¿Cómo se llama este tablero? El tablero de... De bienes comunitarios. De bienes comunitarios. Se coloca así. Y fijaos que en estos sitios donde vengan una especie de como de silueta. Se coloca una fecha de aldeanos. También se colocarán aquí, fijaos. Y aquí en la zona esta del track. ¿Vale? Y bueno, aquí se colocan milongrenajes. Y hay que preparar lo que es el mazo de losetas de evento. Básicamente hay dos formas de prepararlo. Una forma clásica que es barajar todas las losetas de evento. Menos esta que es más clarita. ¿Vale? Fijaos la diferencia. Se ve muy bien en la cámara. Esta es más clara que esta. ¿Vale? Se pueden barajar todas. Y después colocar la clarita encima. O hacer grupos, tres grupos de losetas que sean distintas. ¿Vale? Porque ya veréis que hay tres losetas iguales de cada. Tres eventos iguales de cada. Y hacer como tres montoncitos y colocarlos así. Para ir aumentando la dureza de los eventos. Algo que yo personalmente recomiendo. Yo siempre he jugado así. Para que los eventos cada vez sean más difíciles. Porque si no los eventos son un poco light. ¿Vale? Y bueno, están aparte colocados. No lo estáis viendo en cámara. Pero aparte están los edificios de uno. Y los edificios de dos. Que como he dicho antes. Hay de uno y dos nada más. Y un montoncito con las monedas. ¿Vale? Y ya con esto puede dar comienzo lo que es la partida. El juego inicial pues se sortea. O el último que ha estado en Francia. O el que le guste las luchas medievales. O lo que sea. Pues se coge juego inicial. Y empieza la partida. La partida de Orleans es muy sencilla. Hay 16 o 19. Pues son 6 por 3. 18 turnos. Y después de estos 18 turnos. El que tenga más puntos de victoria. Será el ganador. ¿Vale? Lo que se hace en cada evento es muy sencillo. Lo primero. Se revela el evento de este turno. En este caso. Por ejemplo. Fijaros este evento de aquí. Lo que indica es que no se va a poder usar. Esta acción. Este turno. ¿Vale? Obviamente el primer evento siempre es el mismo. Siempre es este. Porque es el distinto. Pues ya después no se sabe lo que va a salir. Después. Se gana una moneda. O se paga una moneda. O se gana una moneda. En función de cómo se esté colocado en el track de agricultores. Fijaos que en este track ahora mismo todo empieza en cero. Pero más avanzada la partida. Por ejemplo. Si esto estuviese así. Pues el jugador amarillo en este caso ganaría una moneda. Y el jugador verde pagaría una moneda. En el caso de que haya empate en la parte de arriba. Nadie gana la moneda. Y en el caso de que haya empate en la parte de abajo. Nadie paga la moneda. Por ejemplo. En este caso. El amarillo ganaría una moneda. Pero estos dos no pagarían. Porque están abajo del todo. ¿Vale? Pero bueno. Voy a entrar en el primer turno. Todos están abajo. Así que. Sin problema. Después. Llega la fase 3 del turno. Que es robar seguidores de la bolsa. Fijaos. Que. Este juego tiene alguna bolsa. Que como no tiene colores. Cada juego puede coger la bolsa que más le guste. ¿Vale? Y tendrá pues losetas dentro. Es un juego de back building. O de bolsa. Construcción de bolsa. O de. Como digo yo. Loseta building. Coger losetas. Entonces tendrá. Tus bolsas con tus losetas. Que irás consiguiendo. Pues en este turno. Lo que haces. Robas losetas. Y las colocas en la parte del mercado. ¿Cuántas losetas robas de la bolsa? Pues en función de cómo estés colocado en el track militar. Fijaos que todos empiezan aquí. No se verá muy bien. Pero viene aquí un 4. Por lo tanto se robarán 4 losetas al principio. Bueno. Al principio se robarán 4 losetas. Pero como no hay losetas ahora mismo en la bolsa. Pues no se roba nada. Porque estas losetas empiezan aquí colocadas ya en el mercado. ¿Vale? Pero bueno. Si no tuviese. Si queréis empezar con ellas en la bolsa. Y robar las 4. Pues es un poco tontería. Pero es lo mismo. ¿Vale? Pues se roban 4 losetas y se colocan aquí. ¿Vale? Una cosa importante. Este es el hueco de mercado que hay disponible. Si tienes que robar 5 losetas. Y ya solo hay 4 huecos. Pues solo robas 4. ¿Vale? Esa es una cosa importante. Bueno. Después llega la fase de asignar trabajadores. A los espacios de tu tablero individual. Y tus edificios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora todo el mundo a la vez. Coge sus losetas que hay aquí. Y ojo. No tiene. Puede colocar todas. Puede colocar todas si quiere. O las que le dé la gana. ¿Vale? Y las coloca en la zona del tablero que corresponde a la loseta con su color. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta por ejemplo es una loseta celeste de marinero. Pues solo podrá colocarlo en las zonas celestes. ¿Vale? Ojo. Hay una zona que es esta de aquí que ya veis que se puede colocar cualquiera. Ya veis ahora para qué sirve. Pero por ejemplo esto de aquí sería una colocación válida por ejemplo. ¿Vale? Y este colocarlo por ejemplo aquí. ¿Vale? Esto sería una colocación válida. ¿De acuerdo? Y ya está. Pues todo el mundo coloca a la vez. Obviamente pues no podéis mirar lo que haces a los demás porque no se oculta. Pero más o menos tú vas a lo tuyo. Y cuando todo el mundo ha colocado las zonas pues empieza la fase de acciones. La fase de acciones es muy sencilla. Empezando por el juego inicial puede hacer una acción. ¿Y qué acciones puede hacer? Puede hacer las acciones de la zona de su tablero o sus edificios. Ya veis ahora los edificios. Que estén totalmente completas. Por lo tanto por ejemplo esta que está incompleta. Puede estar en negro. O esta que está incompleta. No la puede hacer. ¿Vale? Porque no está llena. Pero esta que está completa sí la puede hacer. ¿Vale? Por lo tanto el jugador podría decidir hacer esta acción. Ojo. No está solía hacer la acción que esté llena. Pero lo suyo es hacerla. Porque ya que la tienes pues va moviendo la bolsa y cogiendo losetas o lo que sea. ¿Vale? Bueno. ¿Qué acciones hay en el tablero? Vamos a empezar por esta de aquí. Esta de aquí porque me imagino que este jugador hubiese cogido y hubiese hecho esto. ¿Vale? Pues esto lo que sería es esta acción de aquí. Cuando se hace una acción. Voy a explicar cómo se hace una acción. Se cogen las losetas. Se mandan de vuelta a la bolsa. Estas losetas se van de vuelta a la bolsa. Y ahora haces la acción indicada. En este caso esta acción ¿qué es? Puedes coger un granjero. Fijaros. Esta de aquí. El mismo color. Se coge un granjero. Se manda a la bolsa. Tienes un granjero blanco. Que es neutral. Y aparte subes en el track este de aquí. Y cuando subes en este track. Te llevas una ficha de recurso. Del recurso al que subes. En este caso. Pues un trigazo. Cuando subes aquí otro trigazo. Cuando subes aquí un queso. Etcétera ¿vale? Y ya está. Esta es la acción esta. Fácil para la familia. Esta de aquí. ¿Qué es lo que hace? Bueno esta de aquí. Obviamente ahora mismo no la podía hacer. Pero cuando estuviese lleno. Este lo deja aquí ahora mismo. Pues lo que hace. Te puedes llevar. O un marinero. O un clérigo. O un noble ¿vale? Que yo lo estoy diciendo así. Lo estoy diciendo así por la ilustración. Artesano. Marinero, artesano y arquitecto. Y arquitecto. Bueno pues eso. No hay nada más que están quedando ahí. Que me dicen. Y este es comerciante. Bueno pues entonces. ¿Qué es lo que hace? Pues si te llevas por ejemplo uno de estos. Vamos a explicar paso por paso. Si te llevas uno de estos. Pues obviamente metes esto en la bolsa. Esta ficha en la bolsa. Y subes en el track. Cuando subes en este track. Lo que haces. Te llevas un engranaje. Y ahora estos engranajes. Sirven para tapar sitios. Para que no haya falta. No haga falta rellenarlos. El resto de la partida. Para hacerlo. Pero ojo. El primer engranaje. Tiene que tapar un sitio. De un granjero. Un blanco. Por ejemplo. Podías tapar esto. Y a partir de ahora. Para hacer esta acción. Solamente tenés que rellenar estos dos sitios. Cosas importantes. Bueno. El segundo. Puedes colocarlo donde te dé la gana. Pero no puedes tapar. Bueno. Esto obviamente es muy pronto ya taparlo. Pero no puedes tapar. Un sitio donde ya hay un engranaje. Por ejemplo. No se puede dejar esto así. Y tampoco puedes tapar un sitio. Que haya solo una zona para hacerlo. Ya veréis ahora. Hay edificios. Como por ejemplo. Como por ejemplo. Si encuentro un edificio. Este. Bueno. Es que este no se puede tapar. Este. Que este edificio. Tú no puedes poner un engranaje. Y tapar esto. Para que sea. Ya no. No aceptar los turnos. Eso no se puede. ¿Vale? Y tampoco se puede. Que viene aquí. Tapar sitio. Bueno. Que de hecho. Sí. Tapar un sitio. Aunque bueno. Esto tampoco se podía. Porque es uno. Tapar un sitio. Que haya un monje. ¿Vale? Esto no se puede tapar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si hay un sitio. No se hay un sitio. Que tenga un monje y otra cosa. Hay un monje y otra cosa. Sí. Aquí por ejemplo. Este por ejemplo. No se puede tapar. Así. ¿Vale? Esto no se puede. De hecho viene aquí. Indicado. ¿Vale? ¿Vale? Pues eso. Coges un engranaje y lo colocas. Este de aquí. Si subes aquí. Aparte de llevarte una ficha de estas. Lo que haces al subir. Te llevas un edificio. La primera vez que subes. Te llevas un edificio de uno. Y ojo. Estos son. Todo este montón. Eliges el edificio que te dé la gana. ¿Vale? Te coges un edificio de uno. Por ejemplo. Imagina que coge. Yo que sé. Este de aquí. Te lo colocas aquí. Y ya tienes este edificio. Para hacer la acción indicada. O para llevarte el beneficio. En este caso. Por ejemplo. Este de aquí. Es que lo azul. Te sirve de comodín. Para esos tres que vienen ahí. ¿Vale? Pero por ejemplo. Si coges este. Por ejemplo. Pues este. Te da una nueva acción. Que colocándose a tus trabajadores ahí. Te permite llevarte el recurso de hilo. A tu zona de juego. Cuando lo completas. Te lo ponías aquí. Y ya tienes un sitio nuevo para colocar. ¿Vale? Fijaos que. Cuando se suba de aquí a aquí. Ya puede llevarte o uno de uno. O uno de dos. Tú eliges. ¿Vale? Vale. Pues este de aquí. Y luego queda el azul. Que él te lleva la ficha azul. Subes en el track. Y te lleva la moneda indicada a la parte de arriba. ¿Vale? Pues este caso. Si subes aquí dos monedas. Cuando subas aquí tres monedas. Etcétera. El primero que suba aquí. Se lleva este ciudadano. A su zona de juego. Se lo guarda ya para el final de la partida. ¿Vale? El primero que suba. Solamente se lleva el primero. Vale. Este haciendo aquí. Este haciendo aquí. Pues te llevas. Una de estas de aquí. Erudito. Un erudito. Te lleva la ficha esta. Y subes en el track. Fijaos que aquí. No sé si verá. Porque está pequeñito. Pone dos libritos. Tres libritos. Cuatro libritos. Cinco libritos. ¿Qué son los libritos? Pues subir en este track. Subes aquí. Y aparte subes dos aquí. Uno y dos. El primero que pase por aquí. Pues llevará esta ficha. Y aparte ya. A partir de que subas a partir de aquí. Pues tendrás ya dos en el track de erudito. De conocimiento. De conocimiento. Para pasar por aquí. Te llevas tres monedas. Etcétera. Vas subiendo, subiendo. Fijaos que cada vez que ganes libros. Cualquier efecto edificio. Que te da libros. Lo que hace es subir en este track. ¿Vale? Vale. Este de aquí. Este de aquí. ¿Qué es lo que hace? Pues te llevas una ficha. De caballero. Roja. Caballero. Y aparte. Subes en el track. Y fíjate que lo que hace. Es que cuando robas losetas. En la fase de antes que hemos visto. Pues te llevas más losetas. Y el primero que llega aquí. Pues se llevará este ciudadano. Solo el primero. Y ya lo tendrás para el final de la partida. ¿Vale? Vale. ¿Esto de aquí para qué sirve? Escriptorio. Pues para subir libros. Pues obviamente. Subes uno en el libro. ¿Vale? Fácil. Esto lo vamos a saltar ahora. Ya veréis por qué. Esta de aquí. Sirve para llevarte una ficha de estas. Estas fichas son. Comodines. ¿Vale? Sirve para. Cuando las siete salen. Sirven para tapar cualquier hueco. ¿De acuerdo? Aunque hay algunos edificios. Que tienen exclusivamente. Que usar estas amarillas. ¿Vale? Y recordad que en el primer turno. No podemos hacer esa acción. Por el evento que ha salido. ¿Vale? Vale. Queda esta de aquí. Y estas dos. ¿Vale? Vamos a explicar esta primero. Esta que es lo que hace. Esta sirve. Para. La ficha que pones aquí. Y ojo. Esta se puede activar. Pongas una o dos. Puedes poner dos fichas si quieres. O solamente una. Sirve para mandar la ficha de aquí. A esta zona de aquí. ¿Vale? Y fijaos que he usado esta. A conciencia. Porque no se pueden usar las iniciales. Las iniciales que tienen los colores de los jugadores. No se pueden usar. ¿Para qué sirve mandar fichas aquí? Pues sirve. Porque en el momento que te colocas. Te llevas el beneficio indicado. Por ejemplo. Te pones aquí. Y tapas esto. Te llevas una moneda. Te pones aquí. Te llevas dos monedas. Y por ejemplo. Vamos a coger uno que te dé tres monedas. Por ejemplo. Un rojo de estos. Te pones aquí. Te llevas tres monedas. ¿Vale? En el momento que alguien termina el sitio. Se llevará también la ficha esta. Si por ejemplo. Alguien coge. Y coloca estas dos. Pues se llevaría. Al colocar estas dos de golpe. Seis monedas. Tres y tres. Y aparte. Cerraría. Y se llevaría esto. Para su zona. ¿Vale? Fijaos que esto. Se lo lleva. Quien lo termina. Como no se puede saber. Quien ha hecho la mayoría del turno anterior. Se lo lleva. Quien lo termina. ¿Vale? ¿Y para qué sirve esto? Bueno. Pues sirve obviamente. Para ir ganando monedas. Para llevarte la ganada de estos. Que llevaréis dos puntos al final de la partida. Y aparte. Pues sirve también para subir. Esta de aquí. Sirve para subir en el track. De conocimiento. ¿Vale? Son estas dos de aquí. Y luego están estas dos de aquí. Estas. Ah. Estas tres de aquí. Estas de aquí. Tampoco lo he explicado. Que son. Para moverse por río. Para moverse por carretera. O para construir puestos comerciales. ¿Cómo te mueves por río? Pues recordad. Que teníamos nuestros peones aquí. Al principio en Orlean. Para moverse por río. Pues obviamente. Te llenas estos tres. Y ahora te puedes mover. Por zona celeste. ¿Vale? Por río. Si te mueves por río. Te mueves obviamente. A una ciudad que esté conectada. Y te llevas. Si eres el primero que pasa. El recurso que está ahí. Y te llevas a la zona de juego. Obviamente. Si alguien pasa por aquí. Ya no se lleva nada. Si pasas por un sitio. Aquí dos recursos. Eliges uno de los dos para llevarte. Ojo. Uno de los dos. Por ejemplo. Aquí da igual. Porque hay dos trigos. Pero por ejemplo. Al pasar por aquí. Por lo normal. Es que te lleva a lo mejor el más caro. O ya. O depende. ¿Vale? Eso es. Navegar por río. Obviamente. Navegar por tierra. Es exactamente lo mismo. Pero por zona de tierra. Por ejemplo. Si navegas por aquí. Pasas por aquí. Y te llevas por ejemplo. Por este recurso. ¿Vale? Uno de los recursos. Uno de los dos. Obviamente. Por aquí. Pues solamente hay uno. Pues uno. Pero si hay dos. Te llevas. Uno de los dos solo. ¿Vale? Vale. Moverse es fácil. Y ahora está. El de construir puesto comercial. ¿Cómo se construye un puesto comercial? Muy fácil. En el sitio donde esté tu peón. Pones una vez. Uno de estos puestos comerciales. Por ejemplo. En Orleans. Pones un puesto comercial. Si luego te mueves aquí. Pones un puesto comercial. En esta opción de aquí. ¿Qué pasa? Solo puede haber. Un puesto comercial por jugador. En cada ciudad. Excepto en Orleans. En Orleans. Puede haber. Uno de cada. Uno de cada. Ojo. No varios del mismo jugador. ¿Vale? Pero en cada ciudad. Solo puede haber. Menos en Orleans. Un puesto comercial por jugador. ¿Vale? Y están pues limitados. A los que tenemos. ¿Vale? Y ya está. Están vistas las acciones de aquí. Fijaos. Bueno. Hay acciones distintas aquí. En los edificios. Como he dicho antes. Esto con un comodín. Este por ejemplo. La sacristía. Lo que hace. Se te evita el evento. Este turno. Etcétera. ¿Vale? Pues te le quitas dos monedas. Y demás. ¿Vale? Pues hay un montón de edificios. Que bueno. Que hacen cosas distintas cuando se activan. Pero básicamente eso es el resumen de la fase de acciones. Recapitulando. Una acción. Acción, 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 acción. Imagina que por ejemplo. Se le vuelve el turno al azul. El azul ya no puede hacer más acciones. Pasa. Ojo. Recordad. Se puede pasar aunque tengas una acción lista. ¿Vale? Por ejemplo. En este caso creo que no se puede dejar ninguna lista. Pero imagina por ejemplo que este jugador tuviese esto así. Y esto así. Y todavía. Este turno no puede hacer esto. O por no querer hacerlo por lo que sea. Pues pasa igual. ¿Vale? Y lo deja así. ¿Vale? Cuando pasas no te puede reenganchar. Y cuando todo el mundo pasa. Se acaba la fase de acción. ¿Vale? ¿Vale? Después va a resolver el evento. En este caso. El evento se activa todo el turno. Pero imagina el turno siguiente. Que sale por ejemplo este evento. Este evento lo que hace es ganar una moneda. Por cada puesto comercial que tengas. Puede ser resolvido el evento en este momento. ¿Vale? Y después. Se pasa el jugador inicial al siguiente jugador. Y seguiría la partida. De nuevo se volvería a hacer. Dar la vuelta a esto de aquí. Y ver el siguiente evento. Se robarían de la bolsa. Tantos seguidores. En función de cómo estés en el track este. Se colocarían aquí. Cada juego de jugadores colocarían sus losetas por aquí. Para hacer acciones. Se resolvían las acciones de nuevo. Etcétera. Así hasta que acaba el último turno. 18 rondas. 18 rondas. Cuando acaba el último turno. Se puntúa. Y la puntuación. Bueno. Viene aquí en el tablero. Pero también viene aquí en la loseta. Para acercar si queréis. Para que veáis mejor. Fijaos. Cada loseta de telita. Da 5 puntos. No sé si está viendo bien. Cada loseta de hilo. 4. Cada loseta de vino. 3. Cada loseta de queso. 2. Cada loseta de trigo. 1. Cada moneda. 1 punto. Y aparte. Se suma el número de puestas comerciales. Que se tenga. Más el número de ciudadanos. Y se multiplica. Por el nivel. Que hayamos alcanzado. En el trato de conocimiento. Todos esos puntos se suman. Y el que tenga más puntos. Es el ganador. Y ya está. Esto es la explicación. De este. Orleans. O como se pronuncia. ¿Qué te parece David? ¿Nos ha pasado algo? ¿Todo bien? Todo bien. Es genial el juego. Bueno. Pues ya está. A mí me parece genial. Tengo puesto un 9. Me parece un jugador. Bueno. Esperamos que les gustó el vídeo. Recordad que este juego. Lo va a sacar próximamente. A Racky's Games. Y pues. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. A Racky's Games. A Racky's Games. A Racky's Games. A Racky's Games. Gracias por ver el video.